¿Qué es el avión A4R? En diciembre del año pasado trajimos 5 aparatos de Estados Unidos y posteriormente en junio trajimos otros 3 y esta es la primera oportunidad que tenemos de mostrárselo a la gente y muy lindo todo, realmente es increíble la respuesta del público. Habitualmente se ve volar el avión pero uno se imagina quién es el que está en el puesto de pilotaje, los televidentes están viendo en este momento a la persona que está en la prueba del avión, hablarnos precisamente del avión y sus características de vuelo, etc. Bueno, en general hay un gran mito con respecto al piloto de casa, qué es lo que siente, qué es lo que no siente. El piloto de casa es una persona más común como cualquier otra persona, desde un profesor universitario hasta un taxista. Es exactamente lo mismo. Las sensaciones que siente son muy parecidas a las sensaciones de vuelo que siente cualquier piloto o pasajero en una línea aérea, con algunas exigencias físicas y mentales, diría yo, bastante distintas. Las exigencias físicas en este tipo de avión, recuerden que este avión, por ejemplo, tiene la cabina más chica del mundo, la cabina de combate más chica del mundo. Hay que estar atado, muy apretado, cerca, no hay mucho lugar para moverse, lo que no acomodó adentro de la cabina no se busca más. Además, tenemos la suerte de que este avión está todo automatizado y ya, gracias a Dios, tocando los botones y sin soltar las manos de la palanca y del acelerador, ya no necesitamos tocar ningún otro switch ni sacar ningún tipo de documentación del avión. Con lo cual, se hace bastante más fácil en este con respecto a la 4B. Pero las sensaciones del piloto, que es la pregunta, para no desviarme, son... es mucha adrenalina, es... como posiblemente ustedes puedan escuchar de pilotos de Fórmula 1, este es el Fórmula 1 de la aviación y son sensaciones difíciles de expresar, son mucha emoción, el combate, el vuelo de combate, el combate de aire, es un combate con muchísimas exigencias, en la cual uno ve que se va deformando la cara de uno, los brazos le pesan 5 o 10 veces más, este... sabiendo que lo que está haciendo en la práctica es lo que el día de mañana le va a dar el pasaporte a la vida. Este... es... es interesante. Y como la teleadiencia puede darse cuenta, obviamente, está enamorado de su avión y creo que estamos bastante resguardados, los argentinos teniendo oficiales de la calidad de... de Daniel. La última preguntita, o dos preguntitas. Decinos, por favor, la velocidad máxima de este avión y la velocidad de pérdida, que es para aquellas personas que no saben del tema, la velocidad mínima a la que puede volar el avión. Está bien. Este... en la velocidad máxima del avión desarrolla aproximadamente 600 nudos, estaría por los 1.200 kilómetros por hora, 1.100 kilómetros por hora, aproximadamente. Y la velocidad de pérdida, el avión aterriza en una velocidad cómoda aproximadamente a 200 kilómetros por hora. Es bastante rápido, por así decirlo. La velocidad es un poquito menor, pero es a esa velocidad aproximadamente a la que estaríamos aterrizando. Daniel, el lugar donde están ubicados estos aparatos, ¿dónde es? Bueno, el A4AR Fighting Hawk está... tiene su base de... donde está alojado en Villa Merced, San Luis. La base se llama Villa Reynolds, la quinta brigada aérea. En este momento contamos con 10 aviones y está entregando la fábrica... la Lockheed Martin Argentina está entregando aproximadamente un avión por mes. Con lo cual vamos a completar la dotación de 36 aviones iniciales dentro de bastante poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias! 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 poder volar este avión? Tener el curso de casa aprobado y posteriormente cumplir una serie de exigencias de obra de vuelo y hacer también grado de primer teniente para acceder al sistema. La opinión profesional de un oficial de Fuerza Aérea que vuela este avión queremos escuchar para nosotros y sobre todo para toda nuestra teleaudiencia. Y es un avión excepcional. Eso es eso. O sea, en pocas palabras se está diciendo lo que mucha gente adivina. Se ve poco el avión, pero es excepcional realmente. No, realmente sí. Sí, se ve poco porque son realmente operativos y solamente cumplimentamos misiones operativas. Se llama Oscar Britos, es piloto de Canberra y Cuntoria, nuestra soberanía, entre otras cosas. Te agradecemos muchísimo. ¿Y si quieres hacer algo más? No, no, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá presente. Prosiguiendo con nuestro servicio de información Avión Newsletter, le diremos que Aerolíneas Argentinas ha comenzado a operar desde la localidad de Córdoba hacia el exterior. Este nuevo servicio que cubre la ruta Córdoba-Miami en primer lugar ha sido inaugurada con aviones B747-200. Se espera que en un plazo perentorio se empiece a operar también desde la ciudad mediterránea hacia las localidades de Europa. Líneas Aéreas Privadas Argentinas, LAPA, ha recibido la autorización por parte de la ENA para empezar a operar la ruta Atlanta-Buenos Aires. Como consecuencia de Helio, se está tratando de obtener un avión 767-300CR o en su efecto un 200CR de Boeing para empezar a operar la ruta. No es de extrañar que una vez que Delta consiga la autorización para hacer el mismo vuelo con destino a Buenos Aires, se realice una especie de acuerdo de código compartido entre ambas aerolíneas. Por último, y en el ámbito internacional, Boeing ha entregado recientemente el avión de fusilaje ancho número 2000 de su fábrica. El honor le correspondió a un Boeing 747-400 de British Airways. Mi nombre es el primer teniente Juan Edmundo Pérez, ingeniero mecautico, que trabajo en la 5ª Brigada Aérea en Villarraínos. Y bueno, justamente el motivo de la nota es que nos cuentes desde el punto de vista técnico las particularidades que ha adquirido este avión. Bien, si uno lo ve de afuera el avión probablemente no diferencie mucho de un viejo A4M de la Fuerza Aérea estadounidense, si bien la célula estructural del avión se la ha modificado, se la ha llevado a prácticamente que sea un avión totalmente seguro, rectificado, pero lo que el misterio está en toda la aviónica y electrónica nueva que se le ha montado encima, que es de última generación, de avanzada, tecnología F-16, F-18, que lo hace un avión obviamente mucho más interesante de lo que se tenía en nuestro país. ¿Para qué se lo utiliza en caso de utilización bélica este avión? Bueno, este es un avión de caza bombardero prácticamente, la misión ataque aire-tierra, si bien que tiene posibilidades de hacer misiones de aire-aire en caso de tener esa situación. Bueno, ¿el armamento es reequipado o es el armamento habitual que tenía antes? No, no, el armamento convencional del lanzamiento de bombas sigue siendo el estándar más conocido que se usa en el medio. Hay en proceso de compras, nuevo sistema de armamento lanzable, la plataforma está habilitada para poder largar, y tipos de misiles, que bueno, por obvias razones no puedo dar muchas especificaciones sobre eso, pero que lo van a hacer un avión con armamento potencial muy importante, digamos. ¿La planta de poder sigue siendo la misma? No, la planta de poder se ha modificado de los viejos A4BC que tenemos nosotros, prácticamente tenemos 5.000 libras de empuje más, con motores Pratt & Wignett, lo cual, bueno, cambia la perspectiva de envolventes de vuelo, de velocidades, bueno, de carreras de ESP, ese tipo de cosas, se ve todo modificado. Y el poder de fuego por lo que se ve realmente es sorprendente, ¿no? Es temible, es temible. Es algo novedoso para lo que tenemos nosotros acá en el país. Seguimos teniendo los cañeros de 20 montados en el avión, pero el material portante que puede llevar es bastante importante. ¿Tenés algo más para agregar con el agradecimiento, obviamente, del tiempo que nos has brindado esta nota? Bueno, es un placer estar acá junto a la gente, en la primera brigada aérea que nos ha alojado para la jornada de puertas abiertas, dar la presentación oficial del avión para que toda la gente, y es interesante todas las preguntas de la gente, el interés que tiene la gente común, que mucho no conoce a veces, y algunos que sí, que a veces ponen en aprieto con las preguntas que hacen, realizando técnicas, pero bueno, es una experiencia muy linda y ojalá haya más posibilidades de mostrar lo que el país tiene. ¡Gracias! 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 Tras ellos se encuentran los plenos 12, plen QH1H y Q500, utilizados para búsqueda, recate y saludablento, todos de notación de la séptima llegada a India, Mariano Bolero, con asiento en el CESFAR, Provincial de Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Teniente Hugo Dirie, destinado en Paraná, en la Segunda Brigada Aérea, y él es el Teniente Diego Magny, también, vinculante de Guaraní, también destinado en Paraná, en la Segunda Brigada Aérea. ¿La opinión de un piloto, de un oficial de la Fuerza Aérea de este avión, del cual vamos a mostrar imágenes a continuación? Bueno, mira, es un avión muy noble, tiene 33 años en servicio, ha cumplido diferentes misiones a lo largo de su vida, pero la fundamental de este avión es un avión de transporte, de transporte de enlace, una capacidad para 10 o 12 pasajeros según su tipo de configuración. Y la otra tarea que cumple es la fotografía. Este avión se utiliza para hacer fotografía aérea, para relevamiento catastral, y para diferentes tipos de relevamiento donde es necesaria la fotografía. El Teniente que está a tu lado, ¿es tu copiloto? Él es mi copiloto. ¿Por qué no le preguntamos algo a él, a ver si le podemos encontrar en algo que no sepa? Sí, por favor. Vamos a preguntarle su opinión, por ejemplo, de las plantas de poder de este avión. Bueno, el avión cuenta con dos motores, Turumeca Bastán, de 940 HP cada uno. Los motores son demasiado potentes, no sé por qué el avión que tiene, o sea, que le sobra potencia. Y desarrolla con eso una velocidad de aproximadamente 450 km por hora, y tiene un techo de servicio de 10.500 metros, aproximadamente 30.000 pies. El techo de servicio está limitado por la presurización y oxígeno, porque el avión no es presurizado. Ha pasado holgadamente el examen. Le pedimos a cada uno de ustedes que se vuelva a presentar y a decirnos su cantidad de horas de vuelo como cierre de esta notita. En el avión yo tengo 60 horas de vuelo, empecé a volar este año, en total tengo 600. Yo tengo 1.500 horas de vuelo y en el sistema tengo 500 horas de vuelo. ¿No repetiste el nombre de día? Sí, por favor. Soy el primer teniente de Hugo Edilí, de la 2ª Brigada del Paraná. Teniente Diego Magni. A ambos les agradecemos enormemente esta nota, y nosotros continuamos con muchísimo más Volando por TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!